Estuve mucho tiempo tratando de enfocar bien la cámara porque ahora estar a 60 fps, tipo me muevo un poquito y ya estoy desenfocado, o sea Tengo que calmarme la posición y estuve mucho tiempo con eso, así que bueno, hace mucho frío también, pero eso no importa Ahora sí, empecemos con el video Otra vez sola Acompañada por su perro en un sillón Otra vez llora Y sin pensarlo me contó Sigue con él Antes de empezar el video Hoy estoy teniendo más mala suerte que de costumbre, o sea Hoy puse a grabar, no tenía batería, ahora estaba grabando, se me casi quemó una tarjeta de memoria O sea, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿cuál es el problema? O sea, no estoy hablándole a ustedes, estoy hablándole a la persona que está atrás de esto Que es, no sé quién es, pero hay alguien detrás de esto que está lucrando frente a mis desgracias No sé si hay un reality que me está filmando todo el tiempo Y es como, bueno, riémonos de las desgracias que le hacemos pasar Y yo me imagino una junta así, gigante así de gente Apretando botones, poniéndole Que se le rompa el celular Que se le rompa el video Que se le rompa la cámara Yo siento eso, que hay un montón de gente atrás No sé quiénes, cuántos son Pero no se juega conmigo, no se juega conmigo Yo no me voy a rendir No me voy a rendir a todos ustedes No me rindo nada Ahora sí, empecemos con el video porque ya me alteré O sea, ya me alteré Y eso que hoy no es que me metí mucho azúcar Simplemente me alteré por alterado que soy Así que ahora sí, empecemos con el video Bueno, ya está, ya está, ya está Ya se dio a entender de que es una intro Una intro de YouTube retro Es como una intro vieja Los padres ¿Sabían que los padres son algo muy importante en nuestra vida? Nos parieron O sea, nos tuvieron en la panza por mucho tiempo Y basta de hacer cortes Bien, basta Yo cuando entro por lo general a las casas Veo los portarretratos Porque es lo primero que me llama la atención O sea, me gusta conocer ese lado B de la gente Yo antes era el típico chico de las fotos de los portarretratos Las típicas fotos de los chicos familiares Abrazando a su madre Diciendo te quiero Imitándolo al padre Con las cañas de pescado O sea, yo era ese típico chico Hasta que algo cambió No sé qué cambió Pero algo cambió Cambió pero para mal Obviamente, para mal Yo a veces pienso y digo Capaz que es el nacimiento de mis hermanos Como que capaz que nacieron Y yo al toque me pinto la envidia La bronca El resentimiento Todo ese sentimiento oscuro Y capaz que me pinto el odio Y dije Dejemos de dar amor a esta familia Que no me merece Y vamos a darle amor a los peluches O a los muñecos O a nadie La gente me está diciendo Ay, cosita No, no, no O sea, no, no Yo me siento orgulloso de haberme O sea, tampoco es que mis papás No es que no estaban Yo creo que hay muchos tipos de padres Y yo creo que tuve Dentro de todo Buenos padres O sea, hay padres Que directamente no están O sea, no me puedo hacer un video Quejándome de padres Si hay gente que no los tuvo O sea, respeto por esa gente Hay muchos tipos de padres Y yo creo que los padres Que me tocaron a mí Personalmente a mí Me sirvieron para ser Lo que yo soy ahora En el momento anterior De mi Juaco adolescente De rebeldía de escribir paredes No lo entendía Pero con el tiempo Lo aprendí Así que ahora Ahora me gustaría hablar De los distintos tipos de padres Que fui conociendo yo Tipos de padres Por cuatro YouTube 2008 Actívete Edmod No sé qué digo Pero aplaudamos igual Los padres piolas Padres Que creen que volver a estar Del lado del hijo Es volver a tener 15 años Y una vez estaba en el negocio De mi tío Y estábamos No sé qué estábamos haciendo Pero era tarde Y llegó el padre de un amigo Con un amigo Que llegaban de joda Pero fue re El padre tenía Imagínate sus 40 años Y el hijo tenía Sus 14 13 Y llegaban de joda los dos O sea ¿Qué carajo? Y el padre empezó a tomar Y empezó a decirle al hijo Que tome Tomá, tomá, tomá Y empezó a darle la cerveza Y el pendejo no tomaba Me acuerdo Y decía Dale, tomá, tomá O sea, le obligaba al hijo A que tome Para que sea copado O sea Padres que capaz que En su vida le hacían bullying Y lo metían adentro de roperos Y adentro de tachos de basura Y su vida era lava O sea, no el piso Su vida era lava Y bueno Ahora es como que Dijeron Wow, tengo un hijo Me puedo aprovechar de él Y ser su mejor amigo Pero igual, o sea Creo que está mal O sea, ustedes si son padres No hagan eso Y si no son padres todavía Tampoco hagan eso Cuando sean padres Y si no quieren ser padres Tampoco lo hagan eso Ni con sus sobrinos Ni con nadie Porque Queda medio Medio fantasma Si hablamos de padres piolas Hablemos también de padres hortivas De esos padres que son la gorra Yo le digo la boni Porque mi mamá se llama la boni Entonces como que La boni no es O sea, mi mamá La boni La boni Cuoco la boni Corazón ahí Por acá y todo La boni no es que es una madre Así autoritaria Que está todo el día enojada Pero tiene sus escándalos Es normal totalmente De que de la nada Le pinte el mal humor O sea, de la nada Hola mamá ¿Cómo andás? ¿Qué para comer hoy? Porque tengo Que hago de hambre Encima empecé un nuevo entrenamiento Con Tinchy Wix Entonces como que todo el tiempo Tengo hambre Te dije que me dejé cocir el espalto Y calzada Yo coci los planchos labo Te tuve a vos nueve veces Nada, nada No como nada Yo tenía ganas de ir a la plancha Y no me podía poner mosca abajo Porque sobresalía por la masa gigante Y vos me pagás así Y me pagás despreciando mi comida Yo solo quería amor No sé qué vamos a comer Me costó mucho hacer esto Creo que voy a tener que dejar Estos gritos Porque me voy a quedar sin voz Volviendo al tema Yo les digo el odio muchas veces Pero no es que me odia Yo simplemente pienso De que se enoja con facilidad No sé Se enoja con facilidad Y yo creo que tiene mucho estrés Mucha carga Por el tema Que tiene que cargar con una familia Y tiene que cargar con un hijo youtuber O sea, son muchas las cargas Las desgracias A la mínima Exploten No sé si ustedes jugaban los jueguitos Tipo, no sé El Crash Bandicoot Que por ejemplo Vos tocabas el TNT Y explotaba en tres segundos Tipo, tocabas una cajita Y hacía tres, dos Y explotaba Bueno, había otra cajita Que se llamaba la cajita Nitro Que la tocaba y explotaba Bueno, hacía mi mamá O sea, mejor explicado imposible A medida que va pasando el tiempo La relación va creciendo Y bueno, yo creo que voy creciendo Y ella también va creciendo aún más O sea, ella tiene sus 84 años Y a medida que va creciendo Ella crece por dos O sea, si yo cumplo un año Ella crece por dos años Está comprobado La otra vez vinieron unos palozoicos A investigarla Y vieron que sí Que era verdad Y bueno, yo creo que a medida que pasa el tiempo Nos vamos a llevar aún mejor No estamos acá para hablar de mi mamá Sino para lograr de los padres ortivas ¿Cómo, cómo detecto yo un padre ortiva? Muy fácil Es como que todos dicen no Todo no No, 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 no Piensan que son militares Y tipo, te despiertan a las 5 de la mañana Con una corneta Te hacen hacer flexiones de brazos Yo estuve en muchas casas de amigos Y veía padres demasiado ortivas O sea, era la dictadura Era la dictadura Imagínense Si el hijo venía Y venía yo encima Todo transpirado Como siempre Porque siempre veníamos De jugar a la pelota o de algo Y el padre me veía como Lautaro Vení para acá Sí, papá, yo voy En ese momento Bueno, es como que yo puedo ver Los portarretratos Y todas esas cosas Y analizo un poco la casa La estructura Y después de tanto Es como que venía Lautarito Poco, perdón, pero Tengo que estudiar mucho Y mañana soy papá Y tengo que despertarme temprano Porque si no Quién más recibe el hijo Así que Te vas a tener que ir ¿Cómo que vas a ser papá? O sea, ¿por qué no me contaste? O sea, te enteraste hace 9 meses ¿Cómo no me vas a contar? O sea, yo no tengo problema Yo me quedo acá Todo lo que vos quieras Porque no tengo que hacer nada No, es que Vos sabés que le embaracé ayer Y se embarazó de la nada Y le creció Así que, perdón, Joaco Pero te vas a tener que ir No, si querés Sabés que me quedo a dormir Y mañana te acompaño Es más, puedo grabar un poco Viste que quiero ser youtuber En un futuro Me río mucho porque Me acordé de la mamá de un amigo De Estamos ponérle viendo un partido Va a Boca River Estamos todos felices ahí gritando Va ganando River 2 a 0 Con gol de Alario Y el Piti Toda una locura Que se yo Y llega la madre Y es como que No sé si ustedes vieron Pero, o sea No sé si ustedes sintieron Más que nada Cuando llega un padre Y siente que se apaga el ambiente Es como que Todo era luces, colores Arcoiris Todo saltando Había conejitos Que te estaban dando comida Así en canasta Y de la nada Llegó así La sombra Y se pudrió todo Bueno, así Así pasa cuando llega esta mujer Digamos Tipo tenemos que bajar el tele A volumen menos 4 Y no tenemos que hacer ningún ruido Hace gol a alguien Es como El último súper clásico Nos tuve aquí en el entretiempo Porque tipo Posta a posta No se podía estar Del mal ambiente Tipo del odio Que se sentía Es muy complicado Esto de ser padre Porque si sos piola El hijo te sale Una basofia Si sos hortiva El hijo te sale un estricto Pero con odio Entonces como Es muy complicado Por eso chicos Adopten un perro Tengo acá una lista De todos los tipos de padres Que conocí O sea la voy a mostrar De toda esta lista Y no voy a hablar de todos Porque ya es una banda El video Así que voy a hablar Simplemente de los padres De la edad de los padres Que tengo yo Están también los padres Que con vos son una persona Y cuando llegan visitas Son otras ¡Joaquín por favor! ¿Qué hacés? ¡Joaquín! ¡Ay! Viniste con Franco ¡Ay! Mirá de grande que está ¿Cómo estás vos, Frankito? ¡Joaquín por favor! ¿Qué me dejó la media en el piso? Ahora sí Ahora sí entierro El personaje de la madre Por hoy Porque me voy a quedar sin vos Igual yo quiero que algún día La conozcan a mi mamá O sea voy a intentar Hacerle enojar alguna vez No sé si voy a hacer Una cámara oculta Diciéndole que embaracea A algo Y voy a ver su reacción Para ver O sea para que ustedes vean Que es verdad Como grita Que no es una exageración O sea yo soy muy exagerado Pero en esto Les juro que no exagero Creo que está a punto Esto de desgarrarse Abrirse Y dejar de hablar para siempre No es que los odio Pero me caen mal Son los padres Que quieren que el hijo Haga su camino Hagan lo que no hicieron ellos Se meten en ¿Qué es lo que tienen que estudiar? ¿Cómo tienen que estudiar? ¿Qué tienen que estudiar? ¿Con quién se tienen que juntar? ¿Con quién no se tienen que juntar? Es como que yo saqué la conclusión De que ellos quieren Que tengamos una imagen Que a ellos les hubiese gustado tener O sea más que nada Pasa mucho con los sueños Que los padres No los pudieron cumplir Y quieren que los cumplan los hijos O sea ellos también se siguen En este sentido Ellos no entienden De que sus sueños Son sus sueños Pero nuestros sueños Son otros sueños Me pasó mucho De conocer amigos Que están siguiendo El sueño de un padre O personas Que están siguiendo El sueño de un padre Y no se sienten llenos O sea no se sienten Complementados No se sienten como Guau usted lo mío Porque claramente no es lo suyo No es su sueño El sueño de su padre Y es la presión de su padre Que es peor encima O sea yo a mi hijo No le voy a decir Que se haga un canal de YouTube Y haga todo lo que no hice yo Porque capaz que ni le pinta Y capaz que le pinta No sé Ser pintor Agarre porque pinta Viste no Pará No sé que me pasa De estar hablando ya De consejo de padre O sea ya Ya se dio cuenta Se dio cuenta Que ya me adultericé Ya me Quiero seguir siendo un adolescente Pero quiero convertirme en esto Lo único consejo que les daría Es de que no se enojen tanto Con sus papás O sea Yo me sigo enojando No es que me digo No se enojen Y yo no me enojo O sea yo me sigo enojando Pero que lo entiendan un poco más Que no hagan boludeces Porque ahora está muy de moda Hacerse el enojado Escaparse de la casa Y creo que Las cosas se resuelven hablando Y sobre todo Te quieran o no A tu manera O sea yo creo que Todos tienen un modo de querer Y un modo de querer recibir amor O sea Yo creo que Aceptá De que No todas las personas Quieren como vos Y no todas las personas Te van a querer como vos Quieres que te quieran Wow Que nombre ¿no? Quiera como Ya se me rompió todo Además no puedo hablar Porque la garganta Está a punto de romperse Está bueno tener amigos Está bueno tener una alta vida De sociales Pero también está bueno Tener a los padres Yo no tuve la suerte De tener Esas conversaciones De padre e hijo Que tienen muchos de mis amigos Que hablan todo Yo no tengo esa confianza Ese feeling Porque creo que Somos de época diferente Ya le dije que mi mamá Tiene 94, 95 años O sea ahora ya está cumpliendo un año Supuestamente mañana Creo que ya cumple otro Y así Pero No tuve esa suerte De tener una relación Así de hablar Sentarme al lado Y hablar Si de vez en cuando hablamos Pero no es esa Contención emocional Que quiero Pero sé que ella hace lo que puede Yo no le voy a exigir No es que me voy a enojar Ya no Ya no me enojo Antes sí Antes era como ¿Por qué así? Y bueno Nada Simplemente ese consejo Y bueno Creo que ya me deprimí Ya me emocioné Joaco Pero no me saluda No me saluda nunca Así que ahora vamos a hacer Una historia ya O sea ya vamos a hacer La historia Y los primeros dos Que contesto Quiero avisarles Que voy a estar saludando A dos personas Como siempre A dos personas Así que los dos primeros Que comenten la historia Los saludo ya En este momento Comenten Listo Bueno ahora se está subiendo La historia Hasta que se suba Quiero contarles a ustedes Que este viernes 7 de julio Voy a hacer una juntada Voy a hacer una juntada Voy a sortear los guantines Que por cierto hoy no los traigo Porque hoy me hace mucho calor En realidad no hace calor Pero a mí me está haciendo mucho calor No sé si es por el entrenamiento Por la comida Por el amor que estoy sintiendo No sé qué es Pero me hace calor Entonces no sé los guantines Este es el último video Donde pueden participar Por los sortes de los guantines Solo tienen que comentar Quiero esos guantines Y el viernes 7 de julio Los espero A las 5 de la tarde En la plaza 9 de julio En el mástil Donde siempre nos juntamos Igual voy a hablar de esto En otros videos Pero quiero confirmar la fecha Viernes 7 de julio A las 5 de la tarde Nos vemos en una juntada Estoy muy emocionado Estoy muy emocionado De presentar la juntada Pero siento que en cualquier momento Se me puede romper la garganta O sea, es en serio Que siento que si grito O hago algo Se me abre todo O sea, la desgracia De imitar a una madre Ya están los saludos Ya están los saludos Un saludo es para Maleirades Una amiga de la casa No sé si de la casa Tipo re restaurante Una amiga de la casa Un saludo para Quiero decirlo bien Porque si no la voy a cagar Un saludo para Abigail Y un bajo Isas Un saludo para Sofi Camus Son esos 3 saludos Hoy voy a saludar a 3 Porque de la nada Se me abrió una pestañita Y dije, bueno Ya lo leí O sea, saludemos Así que bueno Son los 3 saludos Y ya saben Que si quieren ser saludados Tienen que seguir a mi Instagram Que está acá O acá No sé por dónde lo editaré Pero va a estar en un bordecito Y seguirme Y estar atento A mis historias Así que bueno Voy a intentar subir video seguido Para saludar seguido Así que bueno Ese fue el video de hoy Ahí ya se me rompió todo Ese fue el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que si les gustó este video Que lo compartan con sus amigos Che, mirá No sabe el video que subió Joaco La verdad está muy bueno Tomá, te lo regalo Y que lo vean Estaré muy bueno Y bueno, nada Como siempre Voy a estar leyendo sus comentarios Y hablando como siempre Como tanto me gusta Ese fue el video de hoy Y nos vemos Hasta la próxima Nos vemos Y chau